No, no se borra pero sí que... Ojo que se confirma una noticia importante sobre el futuro de Messi, pero ¿de qué se trata en concreto? Porque creo que nunca se dio una cosa así o no la... ¿Y qué gesto ha hecho Kylian Mbappé sobre Leo Messi que ha sorprendido a todos? Una relación muy linda con él. Bueno, vamos con tres noticias de Messi. La primera, una noticia importante sobre el futuro de la pulga. Algo de lo que se venía hablando ya desde hace mucho tiempo. Muchos rumores, muchas noticias, pero ahora ya lo ha confirmado oficialmente uno de los cabezas visibles de uno de los equipos que quiere sí o sí a Leo Messi ya desde hace varias temporadas. Hablamos del Inter de Miami y es que Phil Neville, exjugador del Manchester United y de la selección inglesa y actual entrenador, como decimos, del Inter de Miami, de David Beckham, ha reconocido al medio de comunicación de Athletic que le encantaría poder tener en sus filas a Leo Messi y Sergio Busquets, pero ojo como lo ha dicho, porque no ha dejado en ningún tipo de duda. En Miami queremos atraer a los mejores y tanto Messi como Busquets llevan años en lo más alto. Son muy buenos jugadores que nos llevarían a nosotros y a toda la MLS a un nuevo nivel. Sería algo grande fichar a Messi, algo que incluso iría más allá de nuestro club. Sería el mayor fichaje realizado en el deporte de Estados Unidos. No negaré que Messi nos interesa. También Busquets, aquí queremos a los mejores y no olvides que hemos tenido a jugadores de la talla del Pipa Higuaín o Matuidi. Y si a todo esto le añadimos ya el hecho de que el Inter de Miami, según medios de comunicación en Francia, está en la pole position para contratar a Leo Messi, esto deja bien a las claras que es una opción real para el argentino de cara a la próxima temporada. Estamos casi entrando en el mes de marzo y tanto La Pulga como Sergio Busquets en el Barcelona no han renovado su contrato que acaba el próximo mes de junio. Vamos con la segunda noticia y vamos a hablar del gesto que tuvo Kylian Mbappé con Leo Messi ante 32.000 espectadores que estuvieron en un entrenamiento a puertas abiertas a dos días del partido de la LICUNO ante el Olympique de Marsella. Y es que los jugadores posaron en una imagen con los simpatizantes de fondo. Y en esta imagen aparece Kylian Mbappé abrazando con su mano izquierda a Leo Messi en otro gesto especial del francés con el argentino tras el que tuvo en el último partido de liga contra el Lille abrazándose a Leo Messi tras el gol de La Pulga y después también de la última imagen que subió a redes sociales. Y ya para acabar vamos a hablar de la posibilidad de que Leo Messi pueda vestir la camiseta de Newells, su equipo en Argentina, en una prueba piloto podría ser en el homenaje que le harían en Argentina a Maxi Rodríguez, uno de los grandes amigos de Leo Messi en su etapa inicial en la selección argentina. ¿Vestirá Messi la casaca de Newells aunque sea en un partido de homenaje?